España Un equipo de paleontólogos de la provincia de Soria ha descubierto un nuevo dinosaurio al cual lo han denominado Soriaritan golmangensis del que se cree que ha vivido 130 a 138 millones de años un periodo de lo que los paleontólogos saben muy poco debido a la falta de fósiles encontrados los fósiles encontrados pertenecerían a un individuo adulto del cual se tiene vértebras torsales huesos de la cadera y las patas delanteras y trasera el estudio de los huesos indicaría de que se trataba de un dinosaurio cuadrúpedo con sus patas delanteras muy desarrolladas en modo similar al famoso Prakchusaurios de Estados Unidos o Higafitatán de Tanzania Un reciente estudio publicado la semana pasada basada en el estudio de enterramientos situados en el valle del río al sur de la ciudad alemana sugiere que fueron las mujeres las que viajaron grandes distancias en Europa Occidental alrededor del cambio de la edad de piedra al inicio de la edad de bronce la mayoría de las mujeres habrían provenido fuera de la zona probablemente de Bohemia o Alemania central mientras que los hombres generalmente pertenecerían a su región de nacimiento nos dicen los investigadores luego de estudiar los isópotos de ADN de restos de 84 individuos hallados en la zona las cuales habrían sido enterrados en torno a 2500 y 1600 antes de cristo una publicación reciente da a conocer un nuevo género de árbol de los and del perú entre 1800 y 2400 sobre el nivel del mar el cual se encontraría en plena vista pero desconocida para la ciencia al cual lo han nombrado incatentrón eseri que vendría a ser árbol del eser del inca su asociación con la tierra del imperio inca inspiró su nombre científico el árbol se podría encontrar desde el sur del perú hasta ecuador de gran abundancia un reciente estudio nos dice que los nerniartales habrían usado brea para fabricar armas y herramientas y que es la brea la brea es un recibo de la perólisis de un material orgánico o distilización de alquitranes simplificado pegamento la brea fue el producto más exportado por finlandia durante los siglos 17 y 18 la capacidad de pegar pedazos de piedra o hueso en un manco habría sido un hito en la historia de la evolución lo que demostraría que habrían tenido destrezas magnifica y tecnologías avanzadas para su especie no obstante no se sabe cómo aprendieron a producir el pegamento entender cómo ocurrió dicha idea permitiría ampliar el conocimiento de las capacidades mentales y la evolución de sus tecnologías en los nerniartales explica uno de los investigadores los investigadores probaron tres métodos que bien habría sido posible en la producción de paleolítica de brea los resultados indicarían que es posible obtener brea por dichos métodos egipto arqueólogos egipcios que encuentran un tesoro con 3500 años de antigüedad y aún esconde secretos por descubrir el equipo de arqueólogos egipcios que excava en la netrópolis tra abu el naja en las orillas del oeste del nilo se trataría de una tumba de un orfebre datada hacia la dinastía 17 entre 1550 y 1295 antes de crisis dentro de la tumba han encontrado un gran número de objetos de colección funeraria y se trataría de un importante descubrimiento científico dentro de la tumba de un tamaño estrecho encontraron una gran colección de vasilas de barro piezas de arcilla momias cuatro sarcófagos decorados cerca de 150 estratos rituales y doradas máscaras funerarias dos estratos de piedra arenisca parcialmente bañadas han permitido la identificación un orfebre del dios amon con el nombre de animal además de la tumba de animal en el patio delantero se han encontrado un pozo funerario que probablemente se remontaría al reino en medio en torno a 2000 y 1800 antes de cristo pero quizás el descubrimiento más prometedor sea el de 50 conos funerarios con sellos de arcilla con jeroglíficos estampados colocados a la entrada de las capillas de las tumbas el trabajo no ha terminado todavía para el mes siguiente anunciarían nuevos descubrimientos adiós Gracias por ver el video.